esta noche en tu programa en pareja vamos a hablar sobre celos igual amor tu pareja es celosa o los celos de tu pareja te agobian bueno pues acompáñame el programa seguramente te va a interesar este programa se disfruta en pareja todas las respuestas las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista el doctor gilberto martínez acompáñanos en pareja hola qué tal muy buenas noches te saludo con mucho gusto soy el doctor gilberto martínez bienvenido a tu programa en pareja el día de hoy hablando sobre los celos los celos de tu pareja te agobian tu pareja es celosa bueno pues vamos a hablar sobre los celos en la relación de pareja y si los celos es sinónimo de amor me cela mucho porque me quiere mucho porque me le afiguro o represento mucha belleza entonces como soy una persona muy bella mi pareja me cela me cela porque pues en mi sí tiene confianza lo que no tiene confianza es en los demás bueno pues de todos estos estas frases y estas oraciones que seguramente usted y yo hemos oído que nos lo han dicho a nosotros o se lo han dicho a alguien más vamos a platicar hoy aquí en su programa en pareja y bueno pues como todas las noches quiero agradecer a todo este gran equipo que hace posible el programa encabezando la producción a rosy muñoz en los controles técnicos a norberto yo soy el doctor gilberto martínez y te invita a que participes mandándonos tus comentarios tus opiniones tus dudas tus preguntas marcando al 31 22 11 90 36 47 18 83 también nos puedes mandar un whatsapp al 33 10 19 0 7 12 y nos puedes escuchar a través de la página web www.radiomujer.com.mx y bueno para hablar de este tema quiero agradecer su presencia en el programa a rocío martínez ella es psicóloga sexóloga y colaboradora del programa rocio muy buenas noches cómo estás qué tal gilberto muchas gracias por la invitación y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan gracias por estar aquí en el programa rocío bueno pues ahí están los celos celos tenemos mucho que hablar de este tema los celos son igual a amor rocío híjole yo creo que empezamos a experimentar celos desde tempranas edades o sea porque muchas veces pensamos que es exclusivo de la cuestión de pareja para lo mejor los celos desde que experimentamos cuando éramos pequeños con los hermanos con las amigas o sea finalmente los celos es como una vivencia que tenemos desde temprana edad sin embargo ya cuando los trasladamos a la situación de pareja evidentemente la sociedad va como configurando una forma especial en como en qué situaciones y en qué momento se van a como a disparar este estos celos no generalmente los celos surgen cuando vemos amenazado aquello que para nosotros es importante no no queremos perder y no queremos perder claro claro por ejemplo en la idea en la que nuestra sociedad valora la monogamia la relación de pareja como exclusividad pues la persona se siente amenazada que si su pareja habla o tiene otro tipo de relaciones con otras personas de su género diferente al suyo pues obviamente vaya a perder aquello que le representa esta parte de posesión o de o de exclusividad no otra influencia este creo que también en las concepciones que tenemos de pareja que precipita mucho esta situación de los celos es la idea de priorizar a la pareja y depositar en ellas todas nuestras expectativas no esperamos enamorarnos de una persona que nos llene en todos los sentidos entonces cualquier amenaza que represente para nosotros a ese vínculo pues va a generar un fuerte fuerte conflicto no los celos como el enojo la tristeza el miedo yo creo que son parte del repertorio humano de emociones que que tenemos no y tienen una razón de ser por ejemplo si yo no siento miedo pues no nos expondríamos constantemente a peligros pero tampoco podríamos vivir presos de estas emociones así es que aprendemos a tenerlas bajo cierto control a desarrollar ciertas habilidades para que es así para escuchar esas sensaciones de miedo y de enojo y usarlas a nuestro beneficio sin embargo también está esta parte como muy este incentivada culturalmente que cuando hablamos de los celos es como si hubiera una permisividad a que saliera como toda esta parte instintiva no a que como si los celos los tuviéramos que vivir fuera de un control fuera de cualquier cuestión racional no desafortunadamente algunos dejan que estos crezcan que le lastimen a ellos o a otro entonces creo que es más fácil aceptar que los celos provienen del otro como ahorita que que decías esas esas frases es que mi pareja es que el otro sin embargo si empezamos como en esta parte de reflexión de que los celos es responsabilidad de quien lo siente entonces en este en esta en este tenor obviamente creo que trasladar los celos igual amor sería entonces entrar como en esta disyuntiva de entonces se vale matar a alguien se vale lastimar a alguien o sea porque entre más lo ames entonces más lo vas a celar que creo que sería como el primer planteamiento yo creo que el experimentar celos tal y como lo dije es como esa emoción inherente no a que podemos experimentar cualquier persona que se puede controlar que los podemos manejar y también aquí es importante aclarar va a haber una circunstancia muy específica a lo que la ya le llamamos celotipia que va a ser aquella sensación en el que la persona constantemente está pero pensando que ya es a un grado más disfuncional y que va a afectar gravemente a la persona que lo experimenta y también puede llegar a otras personas en sí entonces este yo quisiera como que se me hace muy interesante hay un libro que se llama te celo porque te quiero de autoría de juan luis alvarez cayó y paulina millán entonces ellos hacen como una como una diferenciación como de ciertos celos o sea como de ciertas circunstancias que pueden llegar a despertar ciertos ciertos celos no por ejemplo ellos ellos dicen porque la frase muy trillada es como es una cuestión de inseguridad no entonces quisiera como como hablarles a ahorita sobre esta clasificación que ellos hacen dice el primer la primera es que los celos pueden despertarse cuando existe un sentimiento de exclusión aparece cuando nos sentimos que la aquello típico de que sentimos que híjoles que mi pareja son más importantes sus amigos o es más importante otras actividades y se siente la persona que la dejan a un lado no a veces pensamos que no queremos que nuestra pareja haga ciertas cosas cuando en realidad lo que se desea es que lo haga con nosotros finalmente los celos por exclusión nos enfrentan a todo aquello que no existe y que nos gustaría que existiera en nuestra relación de pareja la segunda clasificación sería los celos se pueden generar por una necesidad de competitividad y con querer ser los número uno en la vida de quienes amamos no podemos creer a varias personas por razones distintas porque aportan diferentes aspectos a mi vida diferentes emociones pero podemos creer más de una persona sin poder decir que alguna es mejor que otra no y aquí las personas dicen híjole es que o sea quisiera ser el número uno no se quisiera este porque mi pareja dice que a lo mejor cierta persona es más atractiva o me dan celos porque veo como como dialoga con otras personas o sea si si esto lo tendríamos que estar haciendo como como pareja bien bueno pues interesante los celos en la relación de pareja hablando el día de hoy con Rocío Martínez mi invitada el día de hoy psicóloga sexóloga y bueno pues estamos en esta en esta pregunta los celos son igual amor usted qué opina qué qué piensa compártanos y háganos llegar sus comentarios sus opiniones al 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o mándenos un mensaje vía whatsapp al 33 10 19 0 7 12 son necesarios los celos para demostrar un amor verdadero bueno pues vamos a una breve pausa comercial y continuamos son los celos sinónimo de amor bueno pues muchas mucha gente tiene esta creencia equivocada es cierto que cuando tenemos una buena relación con nuestra pareja pues queremos mantenerla y si pensamos que la vamos a perder pues nos puede angustiar nos da miedo que esto pueda ocurrir pero lo que sucede con una persona celosa es que constantemente y sin un motivo real siente que su pareja prefiere a otras personas y que está perdiendo su amor entonces el celoso de alguna manera pues tiene este este delirio no hasta dónde son normales los celos si es que podemos considerarlos así y dónde empiezan a ser ya patológicos rocio creo que ya cuando esta persona empieza realmente a recrear escenas en donde bueno no hay algo real en donde incluso deja de hacer sus actividades cotidianas para estar como investigando para estar el cubrando este en donde estuvo en pareja este etcétera creo y cuando llegan evidentemente a actuar de manera ya lastimosa hacia su pareja o hacia él o ella misma creo que eso ya es como como una cuestión en donde es muy necesario acudir a una atención profesional sí porque de alguna manera el celo bueno pues hay autores que mencionan que lo han llegado a afirmar categóricamente que los celos están hablando de una sintomatología negativa en la relación de pareja claro definitivamente creo que la perspectiva que me gusta que se me hace interesante cuando se destapa esta situación es que nos pongamos como a reflexionar a nivel personal que circunstancia o ante qué situación siento o estoy experimentando estos celos porque evidentemente no ante ante todas las circunstancias ni ante todas las situaciones yo puedo experimentar celos si hacemos como este trabajo y vamos como vinculando a es que es cuando me siento excluida a es que cuando es cuando me siento insegura a es que es cuando tengo que entrar como en esta cuestión de competitividad nos hace o nos puede abrir el camino de que bueno esto es un área de oportunidad porque me está ejemplificando me está diciendo que algo está pasando conmigo o sea creo que algo de lo que sí tenemos que hacernos responsables es nuestras propias emociones porque es muy común que las personas intenten hacer cambios en su personalidad o en sus actividades cotidianas para que la pareja deje de celar y esto tiene que quedar muy claro el que tiene que empezar a trabajar con los celos es la otra persona porque hagas lo que hagas esto es como una emoción que a la otra persona se le está por así decirlo brotando o despertando porque tiene que ver algo con el mismo y que probablemente sea un área de oportunidad para mejorar situaciones en la relación si no todo está perdido y no quiere decir que una persona o una pareja donde los celos están interrumpiendo pues este flujo agradable de armonía o de crecimiento vamos se puede trabajar ese tipo de situaciones claro este bueno tú que también lo escuchas con con los con las y los pacientes es como muy frecuente esta parte de que están iniciando una nueva relación de pareja después de un divorcio después de alguna experiencia en donde se sintieron como traicionadas o traicionados entonces dicen pero es que sabes que o sea después de lo que me pasó o sea desconfío mucho de mi pareja no y finalmente no es la pareja la que está haciendo situaciones para bueno en algunos casos no es la pareja la que está haciendo que esto se genere sino precisamente este asunto que esta persona no ha resuelto que hace vivenciar estar en el aquí en el ahora situaciones que pues él o ella tendrá que trabajar para que no despierte este tipo de inseguridades así es y bueno pues el celoso tiene miedo de perder a su pareja que muchas veces a través de ese delirio de celotipia ese esa parte celosa pues puede ocasionar precisamente que se pierda la pareja es lo interesante para aquellos y aquellas que se encuentren como en una situación así cuando no se trabaja en este aspecto es resulta totalmente contradictorio a lo que a lo que la persona que está experimentando estos celos desea no si esta persona siente inseguridad siente miedo a que lo abandonen se siente que no es bueno y convierte su relación de pareja en algo asfixiante evidentemente la pareja se va a ir pero no se va a ir porque esa persona no sea valiosa o esa persona no pueda tener como un potencial para desarrollarse en la relación de pareja sino porque precisamente precisamente sus celos provocan que la persona provocan el deterioro en la relación de pareja y eventualmente puede terminar la relación en base a esa atosigamiento no a esa parte asfixiante en donde inclusive se comete el error de que la pareja del celoso o de la celosa omite ciertas informaciones para que no se va no vaya a pensar mal y al final de cuentas es terrible porque entonces más piensa mal así es y entramos como en estas en esta bueno una de las de las respuestas más frecuentes es o la persona hace caso como si no me importara que ojo con esto muchas veces también andamos navegando con que yo celosa o sea claro que no sea a mí los celos para nada no es importante como empezar a reconocer bueno si en esta situación o sea si me siento celoso porque esto algo me genera a mí porque si no empezamos a reconocerlo va a salir en alguna situación de que ya me voy a ir con mis amigas o vamos a tomar esto y va a salir como esta reacción de esa emoción que no se ha reconocido hay personas que definitivamente si reaccionan con mucha violencia ante una situación en las que ellos desconfían o hay quienes no lo comunican a la pareja pero están toda todo un rato dedicándole a pensar a reflexionar y si será no será entonces son como las tres reacciones como más frecuentes que se tienen ante ante este tipo de situaciones y bueno qué es lo que provoca los celos en la relación de pareja rocío bueno como decíamos uno la cuestión de la exclusión el sentir que bueno este mi pareja hace más cosas y realmente lo que quiere decir es que bueno algo está pasando en la relación cómo está este tiempo que llevamos juntos o sea a lo mejor lo que quiero es que pasemos más tiempo juntos o siento que mi pareja bueno no compartimos cierto estos intereses no la cuestión de la competitividad o sea el que queremos competir con los amigos con la familia sea porque éste le dedica tanto tiempo porque veo que se comunica mejor con otras personas y yo debería ser el primero o la primera la cuestión de la inseguridad definitivamente este en el que yo tengo como un pobre concepto de mí misma o de mí mismo que obviamente me hace dudar mucho que mi pareja tenga como ciertas razones para poder estar conmigo no el miedo a no ser suficiente buenos para una persona este también es como como algo muy frecuente y también los celos pueden ser generados por un sentimiento de pérdida de algo considerado solo para nosotros o de exclusividad no por ejemplo algunas personas fincan su seguridad en la relación de pareja exclusiva monogama y por ejemplo tenía un paciente que decía bueno es que esto como pareja lo tenemos que compartir exclusivamente no y si no lo compartimos es que ya no está haciendo como funciona la relación de pareja no entonces muchas veces estas cosas exclusivas generalmente se viven como parte de un acuerdo que si bien nunca se ha expresado se da por hecho no y muchas veces la otra persona o sea ni siquiera lo sabe entonces también es importante que en la pareja cualquier entendamos que cualquier necesidad no expresada de manera clara y abierta puede ser considerado como para el otro no importante entonces sería como en general como estas situaciones la que generan que hay más de fondo que hay de esta parte cultural pues obviamente vemos históricamente como en otras culturas en donde se prioriza otros tipos de vínculos a los de pareja pues la cuestión de los celos es como mínima no o sea donde vemos en ciertas comunidades en donde a lo mejor los vínculos fraternales son más importantes que los vínculos de pareja o donde se dan las relaciones poliamorosas en donde hay acuerdos claros y explícitos de poderse vincular afectiva o eróticamente con otras personas pues ellos manejan el lado contrario que se llama la conversión o sea el que yo puedo disfrutar y es una forma de expresarte amor este el saber que puedes también podemos compartirlo con otras personas entonces bueno culturalmente esta parte de la monogamia de formar parejas de que estamos para toda la vida y dejamos y eso en muchas ocasiones los hacen dejar de lado el bueno también hay que chambear o sea también hay que hay que este trabajarle para que esto funcione creo que son como como lo que incita más a esta situación de de los celos de los celos bien vamos a nuestra siguiente pausa comercial pero antes tengo participación del público terminación 30 90 dice hola un poquito en dosis muy bajas a la pregunta de que si son necesarios los celos en la relación de pareja y dice hola un poquito en dosis muy bajas saludos a ambos excelente programa muchas gracias gracias por sus saludos vamos a nuestra siguiente pausa comercial 31 22 11 90 36 47 18 83 o también envíenos un whatsapp al 33 10 19 0 7 12 el día de hoy hablando de los celos gracias por continuar con nosotros estamos transmitiendo desde el 10 40 de amplitud modulada radio mujer porque radio mujer eres tú yo soy el doctor gilberto martínez un placer estar esta noche contigo y me acompaña rocío martínez puros martínez el día de hoy me parece excelente para hablar precisamente de los celos en la pareja y ya lo diría miguel de cervantes saavedra escritor español dice si los celos son señales de amor es como la calentura en el hombre enfermo que el tenerla es señal de tener vida pero vida enferma y mal dispuesta así es que bueno pues si usted quiere provocar celos en su pareja para llamar su atención o para sentirse bien pues no piénselo no es conveniente porque causa mucho dolor y disminuye la autoestima de quien lo siente no y esto puede ser difícil para recuperar su confianza lo más triste es que el miedo a perder a la pareja que es el origen de los celos se convierte en el resultado de esos celos cuál es el resultado que va a perder a su pareja porque porque su pareja ya no lo va a aguantar es decir ya me tienes hasta el gorro con tantas ideas no y fantasías y miedos irracionales e infundados y entonces acaban muchas veces por perderse pues la relación de pareja no si y es preocupante porque de verdad que es una situación bastante frecuente no en que vemos en la clínica relaciones de pareja que no sé si te ha tocado como experimentar que ambos bueno tienen mucha potencialidad y que desafortunadamente el problema de los celos termina con las con las relaciones de pareja de pareja tú acabas tú hace rato dijiste algo muy importante que me parece conveniente traerlo a colación en este momento cuando uno de los miembros de la pareja se convierte en el todo para el otro no es muy común que digamos decir es que eres mi todo hasta las canciones las canciones más de amor es de apego es que eres mi todo eres todo para mí es que no tengo mira a mí no me importa tener amigos amigas familiares no le platico mis cosas absolutamente a nadie más que a ti híjole cuando yo oigo eso digo que pesado así es que difícil y lo interesante aquí del proceso terapéutico es que ellos se den cuenta que esa forma en la que se están amando esas ideas de las que provienen todos sus actos sus comportamientos pues son las generadoras precisamente de mucho dolor y sufrimiento sí y que en esta idea de que a estas personas le daría como estabilidad de pareja realmente cuando se establece con criterios tan rígidos lo que lleva es hacer ese tipo de relación muy vulnerable porque el que sea la otra persona mi todo pues evidentemente es algo fuera de contexto es algo irreal porque somos seres humanos que nos relacionamos que en la medida en la que yo me sienta bien como mujer o como hombre como familia extendida como amigo como profesionista en la medida en que yo me sienta bien en todos los ámbitos de mi vida privada pues obviamente va a ser un potencial dentro de la relación de pareja no entonces creo que cuando somos capaces de confrontar nuestros propios celos en vez de huir de ellos podemos ver con más claridad no los celos se disipan si los escuchamos y los trabajamos nunca desaparecen si tratamos como de ocultarlos o tratamos de negarlos yo quisiera hacer como para aquellas personas que se sienten que en este momento están pasando como como una situación en la que se están vivenciando con esta situación de los celos invitarlos como a una a iniciar como en esta parte de la autorreflexión obviamente cuando estamos a solas las primeras veces con nuestras situaciones de celos puede ser difícil porque puede generar como muchas emociones y generalmente lo que tendemos es a huir o a culpar que el otro es el que está este es el que está haciendo que yo experimente como esta esta parte de los celos asumirlos no disminuye su intensidad pero es como el camino de inicio para ver que a qué se está vinculando mi experiencia con esta situación de los celos por ejemplo explorar mis celos siempre han estado presentes o comenzaron con un suceso o una relación de pareja o de amistad específico como recuerdo haber sido de niño si era celoso o era celosa con mis padres con mis hermanos qué situaciones en mi infancia o adolescencia me provocaban me empezaban a generar como esta inseguridad estos celos alguno de mis padres fue celoso o celosa convivo con personas o amistades en el que los celos sea algo natural o algo que tiene que darse forzosamente en una relación de pareja alguna vez he sentido que me traicionaron en una amistad o en una relación de pareja creo que cuando respondemos estas preguntas podemos comparar nuestras respuestas con la situación actual en la que hemos estado experimentando este tipo de celos entonces es como empezar a ver esta experiencia en lugar de ser devastadora si la entiendo y la trabajo puede incluso ser una fuente de oportunidad para mí mismo y para la relación de pareja ahora lo si yo que de qué manera se pueden manifestar los celos porque bueno de entrada muchas personas podrán decir no yo no soy celosa no mi mamí mi pareja no es celosa y en sí tengan comportamientos celotípicos no de qué manera se pueden podemos darnos cuenta que hay celos ahí por ejemplo el que me molesta que o empezó a experimentar celos de la forma en cómo se arregla mi pareja o sea incluso el no te pongas este vestido no te pongas como este escote porque otras personas pueden verte o en la calle algo te puede pasar no el que cuando mi pareja veo que pasa un rato agradable con ciertas amigas o con ciertos amigos empezar a experimentar celos porque se la pasa mejor con esas personas que que conmigo no a lo mejor que mi pareja de repente un día llegó a su trabajo y veo que tiene un compañero o una compañera de trabajo que estéticamente está como muy dentro de los parámetros deseados y entonces yo empiezo a experimentar celos y empiezo a sentirme como muy insegura o muy inseguro de de mí mismo no había una una mujer ya de avanzada edad decía que ella experimentaba terribles celos pero de verdad era algo devastador para ella cuando su pareja puede en la vía pública de repente volteaba a ver a otras personas no cuando empezó a hacer como este trabajo personal se dio cuenta del distanciamiento que había a nivel erótico que ella no sentía satisfacción sexual en las relaciones que tenía con su pareja y que obviamente esta parte del reconocimiento dentro de la relación pues se había se había perdido y fíjate que haciendo un poquito alusión de esto que me dices dice terminación 98 38 dice hola buenas noches soy César tengo 42 años y mi mujer es muy celosa cuando vamos por la calle y las mujeres bonitas me saludan y me sonríen ella me da un trancazo bueno así dice él muy bien César o sea pues es que eres un tiro las mujeres bonitas te saludan y te sonríen y ella de un trancazo y luego me dice y eso que vengo aquí también me dice que si me encuentra con otra mujer me corta los testículos bueno bueno pues es que también a lo mejor las mujeres bonitas y atractivas no se aguantan de saludarte César pero pues si vienes vas acompañado pues tienes que tener también un respeto no una un lugar a tu pareja dice terminación 77 16 han tenido mi hija tiene un esposo muy celoso y desconfiado felicitaciones por el programa han tenido muchos problemas él reacciona con violencia y se imagina cosas que ni al caso si vemos que de repente el celoso pues actúa de manera violenta si decía este una autora norteamericana que es como si esta parte de permisividad social es como si se prendiera un chip en el que algunos hombres directamente van a recurrir a esta parte de violencia esos son casos que yo creo que no creo que considero deben de ser tratados a la brevedad porque evidentemente pueden llegar a lastimar alguna de 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 a lastimar a la pareja no y ahí tenemos el número de de feminicidios y de violencia en los índices de violencia en las relaciones de pareja en donde cuando escuchas las las declaraciones de las personas que llegan a cometer este tipo de delitos se justifican en que pues ella salió así a la calle no es que como trataba a los otros así es vamos a nuestra última pausa comercial continuamos platicando con rocio martínez sobre los celos 31 22 11 90 36 47 18 83 y nuestro whatsapp 33 10 19 0 7 12 experimenta conoce descubre y siente en pareja en pareja seguimos en el 10 40 radio mujer bien seguimos en tu programa en pareja y bueno alguna de las conductas que pueden indicar que tu pareja está celosa son que te devalúe o critique constantemente que no confía en ti que duda de lo que dices trata de controlar tus actividades se molesta si sales solo o sola con amigos o amigas y como tú decías te critica por usar ciertas actividades cierto tipo de ropa que considera provocativas o que te hace ver demasiado guapa o guapo no se enoja si llegas después de la hora fijada y te interroga para ver dónde y con quién estabas te habla constantemente al celular y cuando quieres hablar con tu pareja respecto a los temas anteriores te dice que eres muy ingenua y que cualquiera puede engañarte en ti si confío en lo que no confío son en los demás porque eres tan ingenua digo son muchas maneras de decirte tonta o tonto es que eres tan tonto que todos los demás y tú oye cómo vas a andar con alguien o vas a amar a con al a alguien que te considera tonto o tonta fíjate que acabas de tocar algo este sumamente importante en la cuestión de la confusión de crear confusión en la otra persona o minimizar esta esta estas conductas no porque ya cuando entramos a este tipo de situaciones estamos hablando ya de violencia o sea en el que niego que sea para esto o devaluó tu opinión incluso la crítico a tal grado de ningún arte de que estás malo tú estás viendo las cosas de manera diferente o sea es como contradigo tu realidad con lo que está pasando para que caigas en confusión y evidentemente hagas todo lo que yo quiera o sea porque yo tengo el control y cada vez pierdas más a tus amigos o pierdas tu autoestima pierdas tus contactos este tu poder personal tu valía personal que es una estrategia creo ya esté muy patológica sí sí definitivamente que sí ahora también hay justificaciones no hay justificaciones y disculpan súper su su conducta y esto no hay que dejarlo pasar de lado por ejemplo es que tú me provocas soy celoso porque tú me provocas podríamos arreglar las cosas si tú actuarás de una manera diferente se me va a pasar dan un poco de tiempo dice el celoso esto es lo que está diciendo el celoso lo que sucede es que te quiero tanto te quiero demasiado si tú me amaras como yo te amara a ti harías lo mismo eres demasiado guapa si confío en ti pero no confío en los demás a lo que estaba mencionando hace ratito no estoy celoso me molesta la forma en en que las otras personas te tratan en que las otras personas te tratan eres muy inocente y no te das cuenta de lo que tu conducta provoca sí y que este tipo de aseveraciones finalmente lo que nos lleva a lo que lleva en el fondo es la parte del control no es exactamente íbamos a ese punto hasta dónde es celoso y hasta dónde estamos ante una persona controladora ok creo que la diferencia estriba en esta parte donde ya no considero a mi pareja como otra persona sino que la visualizo como algo que me pertenece por lo tanto debo de vigilar y guiar como todos sus movimientos y no importa lo que la otra persona es decida o quiera hacer o sea en el momento en el que yo me considero con un valor superior o con ciertos poderes de controlar a mi pareja porque la otra persona no puede o la considero incapaz o en un rango inferior a mí creo que ella es una situación de control y violencia y hay que estar muy al pendientes ahora que podemos hacer cuando nuestra pareja se muestra constantemente celosa ah bueno sabes qué déjame darle salida a ah no ya dimos salida a las llamadas sí ok sí adelante esa que estaba esta era la que me faltaba Tere López decía dice nos habla y dice todos los hombres normalmente estén con amigas o amigos voltean a ver a mujeres no porque las estén conquistando sino porque así son aquí entrarían los celos a ver en primera esta parte de generalizar de que todos los hombres son así o todas las mujeres son así creo que es como un argumento muy frágil o sea no hay como una parte les digo no hay biológicamente o morfológicamente nuestro cerebro no está estructurado de la manera en que los hombres tienen que crear recrear su parte de erotismo a través exclusivamente de lo visual o sea me parece que esto es más como un aprendizaje social en el que interfieren los medios de comunicación la cuestión de la cosificación del cuerpo de la mujer los estándares de belleza etcétera o sea lo que sí creo es que tienen que haber como ciertas lineamientos como de respetos ciertos lineamientos de la relación la relación de pareja en lo que bueno que vamos a hacer o sea a ver a mí no me está gustando esta situación me estoy sintiendo como de esta manera cada vez que tú haces esto entonces como reconocerlos y hablarlos y entender que esto no tiene que ser generalizado o sea sí porque si caemos en los relativismos de que pues es que todos los hombres son así o sea aunque me disguste pues bueno qué voy a hacer no claro sí totalmente de acuerdo los determinismos hay esta situación comportamental aprendida socialmente en que el hombre tiene que voltear a ver a otra persona no pero mucho tiene que ver también la dinámica de pareja y cómo lleguen a acuerdos y cómo expresen sus molestias porque pues no va a ser agradable para otra persona el que su pareja esté volteando a ver cada vez que pasa una chica o un chico guapo no así es así es y pero acuérdense lo que no se habla se actúa se actúa entonces por eso como he hecho hincapié en esta conversación de que hay que entrarlo o sea estoy experimentando esto esto es lo que está pasando en mi relación de pareja o sea vamos entrándole a hacer como esta autorreflexión hacer esta modificaciones acuerdos dentro de nuestra relación que fuera como en lugar de verlo como una imposibilidad como a lo mejor un área de oportunidad de que bueno esto está funcionando o no está funcionando y que tenemos que hacer qué tan productivo o negativo puede ser que una de las dos personas se aguante y se calle esa molestia de que la otra persona está haciendo una conducta que le molesta o que le hiere qué tan dañino es que se aguante y diga bueno no lo voy a expresar para no hacerlo más grande precisamente el caso que les platicaba esta señora cuando eso ocurría llegando a casa lo que hacía es que le gustaba al señor tomar siempre mucho cafecito entonces decía que de manera como inconsciente siempre o se lo daba hirviendo o le ponía este que incluso una vez en lugar de azúcar le puso sal a qué voy que evidentemente esto se va a expresar de alguna u otra manera o sea si yo me quedo con esa emoción guardada sin comunicarla a lo mejor cuando voy a gritar más o voy a hacer algo de manera como muy sutil para sacar ese enojo o esa emoción que me está produciendo la experiencia de los celos y si no lo expresa por la boca el cuerpo lo va a expresar a través de síntomas efectivamente es la creación de todas las enfermedades a través de las emociones que podemos nosotros expresar que podemos nosotros procesar o si no almacenar en el cuerpo y alguna parte de nuestro organismo se va a enfermar eventualmente ¿no Rocío? efectivamente recuerden que mente y cuerpo hay una conexión y hay una comunicación entonces hay que reconocerlo y trabajarlo entender que así como manejamos otras emociones también esto podemos aprender a solucionarlo a manejarlo y que irá desarrollando estrategias bien, entonces bueno, ante esa situación es importante ante los celos aprender a aceptar que hay una situación ahí que está pasando que está ocurriendo no minimizar ni tampoco justificar ni culpabilizar sino aceptar lo que está pasando ¿no? sí y bueno hago énfasis en reconocer aquellos casos en donde bueno ya la persona sí está yéndose a un lado de mucho mayor desequilibrio no naturalicemos o sea creo que sí seguimos con esas premisas de que bueno es que tuvo razón porque si es su esposa no tiene una mujer casada no tiene que vestirse así o una mujer casada no tiene que salir con amigos o sea creo que fomentar este tipo de creencias lo que hace es naturalizar y cuando naturalizamos estamos como tapando un problema que evidentemente puede incluso terminar con la vida de las personas así es la vida emocional la vida íntima no hay que cosificar a la otra persona ni poseerla como si fuera un objeto es una persona que también tiene pues su dignidad y su libertad Rocío se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por estar aquí en el programa si nos quieres dar por favor tu número de contacto claro que sí gracias es el 33 13 20 59 96 muy bien Rocío Martínez psicóloga sexóloga muchas gracias Rocío a ti Gilberto gracias gracias usted por su atención yo soy el doctor Gilberto Martínez si desea una consulta para psicoterapia individual o de pareja puede marcar al triple 3 4 4 1 5 6 6 7 lo repito triple 3 4 4 1 5 6 6 7 por su atención muchas gracias yo lo espero mañana en punto de las 9 que pase buenas noches gracias 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 por ver el video.